Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Quien les acompaña hoy, Isaura Sedeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado la 95.7 FM. Los números de contacto 0276-343-1662 y 0414-715-33. Nuestro tema de hoy, San Elías, profeta y padre espiritual del Carmelo. Bien, vamos a prepararnos, le damos las gracias a la señora Saida Cárdenas que nos acompaña y controla toda la parte que ustedes no ven de música, que es siempre el Espíritu Santo la guía. Y nosotros pues vamos a empezar a orar con el primer tema musical. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Este mes de julio es un mes muy carmelitano. Tenemos bastantes santos beatos. El día 9 fue el día de la Beata Juana Scopelli. El 13, Santa Teresa de los Andes, quien es la patrona de los Carmelitas Descalzos de Venezuela. El 16, tuvimos la solemne conmemoración de nuestra Santísima Madre del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. El 17, el día de las Beatas Teresa de Agustín y compañeras mártires. Hoy 20 es el día de San Elías, el padre espiritual del Carmelo. El 24 será el día del Beato Juan Soré Presbítero. También de las Beatas Mártires de Guadalajara. Y el 27, el Beato Tito Bransman. Hoy, en particular, nuestro tema va a girar sobre San Elías. Y en este programa de San Elías, que es el padre espiritual del Carmelo, queremos dedicarle con mucho cariño y amor a una carmelita ceglar que fue llamada hace poco por el Señor a la casa del Padre, a la señora Aide, que la apreciamos con todo el corazón. Y le damos un abrazo inmenso a su familia. Somos la familia del Carmelo y, entre todos, pues, saldremos adelante del amado de la Santísima Virgen María de nuestro Señor. Bien, entonces vamos a hacer un retrato bíblico de San Elías, que fue el último de los profetas, ¿sí? En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando leemos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 específicamente, podemos intentar descubrir algunos rasgos de este profeta y padre espiritual del Carmelo. Entre otros, el hombre ante Dios. Aparece con frecuencia la expresión, el Señor a quien sirvo o ante el que estoy. Elías no comparte con nadie su culto y quiere que el pueblo haga lo mismo. Es decir, San Elías tenía fe plena en nuestro Señor Dios Todopoderoso, una fe total, una fe sin ambigüedades. Y eso era lo que quería para que los demás profetasen también la misma fe. El nombre, el hombre llevado por el espíritu. Esta es la respuesta de Abdias en el libro Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí es donde procede la fuerza del alma de Elías y de su libertad interior. Su fe sin divisiones, cuando el sacrificio del Carmelo intenta forzar al pueblo a elegir entre Dios vivo, personal, que interviene en la historia y las fuerzas naturales divinizadas, los baales, ¿verdad?, que representan el paganismo. Como nosotros, Elías cree sin ver, porque Dios se lo pide, anuncia la llegada de la lluvia, pero sin verla venir, él tiene fe. Es como cuando nosotros pensamos que le pedimos al Señor, pero tenemos la duda de si lo vamos a obtener o no lo vamos a obtener. Siempre debemos tener la fe plena, que si ha de ser para honra y gloria de nuestro Señor, lo vamos a obtener, pero en los tiempos de Dios, que no son los tiempos nuestros. Su intimidad con Dios, su visión de Dios, la podemos leer en el capítulo primero, primero de Reyes, capítulo 19. Como Moisés, él es el modelo de la vida mística, es todo lo que más se le puede conceder ver a un hombre, pero Elías sigue siendo un hombre como nosotros, desalentado a veces, miedoso en algunas oportunidades. Cuando hemos leído que el Señor no está en el trueno, no está en el terremoto, no está en lo grandioso, él está en lo pequeño, en el silencio, en la brisa suave. En su oración, lo mismo que Moisés, Elías no cae en efusiones místicas, sino que habla a Dios de su misión. También está dentro de la Biblia el defensor de los pobres. En la primera de Reyes, capítulo 21, podemos ver ante el rey y los poderosos, defiende siempre al pobre, al que no tiene cómo defender su causa. Su universalismo, como cree en Dios sin divisiones y se deja conducir, pero el espíritu es libre para tratar con los paganos. Hoy en día serían los ateos también. Pero también a la mujer pagana le pide una fe incondicional, porque él sabe que el Señor es siempre el que tiene la última palabra. La ascensión de Elías, que la leemos en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2. Como no se conocía su tumba, se llegó a pensar, seguramente que había sido llevado junto a Dios. San Lucas se inspirará en este texto para su relato de la ascensión de nuestro Señor Jesús, como lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 11. El Iseo ve a Elías en su ascensión y recibirá su espíritu para continuar su misión, lo mismo que los discípulos recibirán el espíritu de Jesús por haberlo visto elevarse. Son, si se quiere, las prefiguraciones que tenemos en el Antiguo Testamento relacionadas con el Nuevo Testamento. Tenemos, entonces, dentro de la palabra, ¿verdad?, cómo podemos nosotros ver este retrato bíblico de este último profeta, del profeta y el padre espiritual del Carmelo Descalzo. Están estas citas bíblicas para que en casa, en oración, las vayan meditando una a una y entendiendo cómo Él nos ha dejado el legado importante de defender y de amar a un Dios sin medida. Bien, vamos a una nueva pausa musical. En el segmento anterior, teníamos, entonces, el retrato bíblico de San Elías, cómo, a través de las lecturas bíblicas, podemos tener a este gran santo y, pues, el padre espiritual de los carmelitas descalzos. Vamos ahora al retrato hecho por los hombres. ¿Cómo lo ven? Está el historiador Juan Lezana, quien en 1659 escribió este epitafio. Elogio para fiar a la puerta del paraíso terrenal. Aquí vive, oh mortal, aquel celeste celador de la honra divina. Elías es de doble espíritu, perfecto en la pureza, rico en virtudes, pobrísimo en bienes terrenos, gran amigo de Dios, enemigo del diablo, amable con los buenos, terrible para los impíos. Nacido antes de Cristo, conversó con Cristo, reservado después de Cristo contra el anticristo. Patriarca eximio, profeta celebérrimo, sacerdote grande, monje, padre de los monjes, siempre casto, fénix singular. De Cristo futuro apóstol, mártir precursor, capitán valiente defensor, heraldo de la verdad, ardientemente religioso, maduro sin quebranto, anciano sin vejez, mortal sin morir, nutrido sin alimento, de una longevidad sin achaques, y cosa admirable de una vida santísima, que no sea de extinguir hasta la consumación de los siglos. Esta es la semblanza que nos da este historiador sobre lo que es San Elías, sobre San Elías, este es el historiador de Sama. La segunda semblanza nos la da el venerable mariólogo Arnoldo Bostillos, quien escribió lo siguiente, varón evangélico antes del evangelio, apostólico antes del tiempo de los apóstoles, despreciador del mundo y de todas las cosas perecederas, apasionado seguidor de lo eterno, monje y eremita, resplandor de costumbres, regla de virtudes, heraldo de la Virgen Sagrada, que con la institución de la virginal castidad antecedió por mucho tiempo al cordero sin mancha, a donde quiera que hubiera de ir. Pues fíjense cómo lo presentan, ¿verdad?, como este hombre que con una fe firme defendió siempre su creencia. Y antes, porque estamos hablando en el Antiguo Testamento, cuando él aparece, ¿verdad?, él desde antes ya era el espíritu que le decía que solamente hay un dios, un dios verdadero, el dios vivo de Israel. Vamos ahora a ver a San Elías y el Carmelo. Un grupo de osados llega a Palestina a mediados del siglo XII, viendo la maravillosa topografía del Monte Carmelo, tan apto para la contemplación, decidieron quedarse allí y se entregaron sin reservas a imitar la vida del profeta de fuego, tal como la describían los libros de los reyes a base de la tradición monástica. El lugar les ayudaba a fabricar la miel dulcísima de la contemplación. Supuesto el vínculo entre Elías y el Carmelo, entre Elías y la vida religiosa, fijado por los padres griegos y latinos, no es de extrañar que aquellos a quienes ya Santiago de Vitri había designado como imitadores del santo varón y solitario Elías profeta en el Monte Carmelo, cerca de la fuente apellidada de Elías en la rúbrica prima de las constituciones, afirman su descendencia de los padres tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a quienes desde el tiempo de Elías y de Eliseo habían habitado en el Monte Carmelo para la contemplación de las cosas celestiales. San Elías pues sí fue este hombre que desde las cuevas del Monte Carmelo se dedicó su vida a lo que es la oración, un hombre que vivía de la contemplación y es un legado que le deja a los carmelitas descalzos. Bueno, a pesar de los carmelitas nunca llegaron a ser llamados elianos o de San Elías, pues tomarán el nombre como tantas otras órdenes, no del fundador sino del lugar donde nacen, que es en el Monte Carmelo en Palestina, en Israel. Elías será para aquellos osados que se reúnen en el Monte Carmelo la regla vida que se propondrán imitar, porque ahí está, pues ahí empiezan los votos de la obediencia, los votos de castidad y los votos de humildad. Para ellos, este será el padre que les infundirá su espíritu carmelitarum dux epater. Para estos primeros carmelitas la cosa fue fácil. Deseaban imitar a aquel hombre extraordinario tal como lo presentaba la Sagrada Escritura y porque los padres lo habían visto como el prototipo del monacato, es decir, de la vida en congregación. Pero una vida llena del amor de Dios contemplando la dulzura de la Santísima Virgen María. Pidámosle a la Virgen que así como San Elías tuvo esa fe firme y fue testimonio de ese amor, nosotros también nos llenemos de ese espíritu, del espíritu que es capaz de reconocer al Dios de Israel y llevarlo a donde el Señor nos indique. Vamos a una nueva pausa musical. ¿Cómo no orar y pensar en nuestro Señor y la Santísima Virgen María con estos temas tan especiales que el Espíritu Santo le inspira a la señora Zayda? De verdad que allí uno entiende esta espiritualidad tan hermosa que el Señor nos ha dado en el Carmelo, cómo uno se transporta en oración a los brazos del Señor y a los brazos de la Virgen Santísima. Vamos a entender un poquito más cómo San Elías es el padre espiritual del Carmelo o el inspirador de la orden. Según el escritor García Villoslada dice lo siguiente, debemos añadir que no sin fundamento, llaman su padre a Elías, porque los fundadores y después todos los carmelitas miraron siempre a aquel profeta como modelo ejemplar e inspirados en él modelaron sus reglas y constituciones. Moralmente ha influido el profeta Elías en la orden carmelitana casi tanto como San Agustín en los diversos institutos que llevan su nombre y se glorían de tenerlo por padre. Entonces, Elías, el padre espiritual del Carmelo, aunque no sea él quien les haya dado una regla escrita, con todo ha sido el ejemplo y el modelo de la santa vida de los carmelitas. Así lo escribió el célebre humanista benedictino el abad Juan Trintemino en 1516. Entre las estatuas de los fundadores de las órdenes religiosas que aparecen en las basílicas de San Pedro en Roma, es decir, en el Vaticano, está también la magnífica e impresionante del profeta Elías con la siguiente inscripción escrita por el mismo Papa Benedicto XIII el 26 de junio de 1725. Dice así, la orden entera de los carmelitas a su santo fundador Elías, profeta, la erigió el año de 1725. El entonces procurador general de la orden, Eliseo Monsignani, lleno de alegría, cursó a los provinciales esta comunicación. Ha llegado el tiempo en que aún cuando los carmelitas callen, las piedras y los mármoles hablarán y dirán que el profeta Elías es el padre y fundador de los carmelitas. ¿De dónde arranca esta paternidad eliana? El historiador de la primera mitad del siglo XIII, Jaime de Vitry, dice, ejemplo e imitación del santo y solitario varón Elías, profeta, muchos anacoretas se retiraron en el Monte Carmelo, que le habíamos dicho está en Israel, en la Palestina. En virtud de esta tradición y de esta historia, el patriarcado eliano, los carmelitas, deben procurar ajustar su vida a la de él. Fue este el testamento que, según la tradición, dejó San Brocardo, superior general del Carmelo, a los moradores de aquella santa montaña antes de fallecer. Ajustad vuestra vida a la vida ejemplar de la bienaventurada Virgen María y de nuestro fundador, el santo profeta Elías. Él ha de ser para nosotros el espejo en el que a diario debemos mirarnos, como lo hacía San Antonio. Es lo que afirma el beato Joaquín Soreb en 1471 en su exposición de la regla. El redentor decía, nosotros somos los hijos de los profetas, no según la carne, sino por la imitación de sus obras. El redentor decía a los judíos que se gloriaban de proceder de Abraham. Haced las obras de Abraham, así hoy se debe decir a los carmelitas, haced las obras de Elías. Entonces, tenemos para nosotros, ¿verdad?, que es tan importante tener la Sagrada Escritura como nuestro libro base, porque ahí está todo el manual, está todo lo que debemos hacer. Y al igual que Elías, no solamente orarlo, sino vivirlo. Debemos ser testimonios de lo que hacemos. No es una tarea fácil, cuesta muchísimo, pero no es imposible. Y por eso la misión de cada día en este combate espiritual es, de la mano de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo y de San Elías, pedirle que nos dé la fortaleza para que así, como él fue testimonio siempre del amor de Dios, nosotros seamos también fieles a este amor que dio su vida entera por nosotros, por salvar a la humanidad, porque tengamos todos la vida eterna. Pidámosle a San Elías esa coherencia entre el alma y el cuerpo, la coherencia entre la palabra y la acción, la coherencia que podamos presentar cada día de lo que nosotros debemos hacer para construir juntos la civilización del amor. Vamos entonces a otro tema musical. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ilumine nuestros corazones, que nos guíe de su mano para poder construir esta civilización que tanto necesitamos. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. También a la luz de la palabra vamos a ver entonces el mensaje de San Elías, el mensaje que está vigente para hoy 2021. En cuanto precede ya y va implícita y explícita su espiritualidad y su mensaje para el hombre de hoy, que no puede ser más actual, aquí están sus lemas. Primero, una vida contemplativa, intimidad divina, vive el Señor en cuya presencia yo vivo y yo estoy. Lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 17. La vida apostólica sería la segunda, el celo por la gloria de Dios y la justicia. Me abrazo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, lo siguiente. Dice así. Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y al filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algo como lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Donde vemos que muchos corazones se han enfriado y han dejado de lado al Señor, han olvidado todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Y nuestro celo debe ser ese, el de hacerles ver que solamente Dios es lo que permanece. No hay amor más grande que el del Señor. Eso lo vivió San Elías y es un legado de Él para nosotros y lo podemos ver en la palabra. Elías es el profeta, es el cantor incansable del Dios vivo. Si a este doble espíritu se le añade el amor tierno y filial a la Santísima Virgen María, a la que según la tradición él viera prefigurada en la célebre nubecilla, cuando en la primera de Reyes, capítulo 19, versículo 44, nos dice que estaban, el pueblo de Israel había vivido una sequía bastante intensa y estaban preocupados, sí, porque no había la lluvia. Pero él tiene la fe plena y cuando aparece esa nubecilla que es el presagio de la lluvia, de la vida, el presagio de la vida nueva, pues es la prefiguración de la vida nueva que nos da la Santísima Virgen María, la arca de la nueva alianza, puesto que en su vientre virginal se crea el Dios, el que nos ha dado la salvación, el nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prefiguración, ¿verdad? Por eso entonces está Elías como el cantor incansable y el prefigurador de la Santísima Virgen María a través de la nubecita. Así está completo el carisma del Carmelo, la Santísima Virgen María del Carmen con su santo escapulario y su amor hacia el Dios vivo de Israel que nos lo transmite cada día en estos santos varones del Carmelo descalzo. Nos recordaba el Padre San Juan Pablo II el 24 de septiembre de 1983 lo siguiente, para todos los carmelitas, Vuestro carisma hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y se centra en torno a la grandiosa figura del profeta Elías, el profeta del Nuevo Testamento. Él fue un hombre de Dios, maestro, testigo de oración, como hijo del pueblo. Es un ejemplo a seguir para ustedes de cómo tienen que preocuparse de las necesidades del prójimo. ello quiere decir que ustedes deben ser hombres de Dios, testigos de la trascendencia divina, apóstoles de la divina economía. Resumiendo lo que hemos visto sobre San Elías desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la semblanza hecha por los hombres y cómo él representa estas bases para el Carmelo descalzo, podemos decir que prediquemos y vivamos al Dios único y verdadero, predicar y vivir, que tengamos coherencia de vida, que demos muerte a muchos ídolos que nos rodean. La época que vivió San Elías era cuando estaban en el pueblo israelita un tanto confundidos y tenían a los hombres de Baal que adoraban a estos dioses que eran totalmente materialistas, que se habían olvidado del Dios de Israel. Entonces, aquí tenemos nosotros esta lección y ese reto, ¿verdad? Que demos muerte a los ídolos, a la idolatría que nos rodea, que vivamos siempre en la presencia del Señor y que contemplemos a la Santísima Virgen María y tratemos de imitarla. Vamos a pedirle a San Elías su apoyo, su intercesión, para que nuestros corazones de piedra se transformen en corazones de carne y que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia nuestra patria final, que será la Jerusalén celestial, de acuerdo a nuestras obras. Vamos a cerrar los ojos y oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que conduciste a tu profeta Elías, nuestro Padre, a vivir en tu presencia y arder por el celo de tu gloria, concédenos buscar siempre tu rostro y ser en el mundo testigos de tu amor. Amén. Bueno, nuestra invitación es para la misa dominical en Potrero de las Casas, donde están los frayles Carmelitas Descalzos en el estado Táchira. Cuando la diócesis ya lo permita, estarán las eucaristías. Para, entre tanto, pues cualquier duda que tengan, pueden llamarles a los padres en el número 0276-516-8167. Y a nosotros, como Comunidad Laical del Carmelo, Comunidad Santa Isabel de la Trinidad, nos buscan también digitalmente en la página de Facebook. Diariamente encuentran allí la lección divina hecha por los frayles Carmelitas de Medellín y muchos pensamientos y enseñanzas del Carmelo Descalzos. Bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora de la Santísima Virgen María de Jerusalén, nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Quien les habló, Isaura Sedeño, que, bueno, digamos una semana llena del amor de Dios y de la Santísima Virgen María, que tratemos cada día de ser mejores. Amén. 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 Amén.